Sembrando la semilla del amor en ministerios personales. ¡Avanzar! Qué gusto saludarles a través de este medio y este espacio de Avanzada. Hoy hablaremos acerca de mentoría de jóvenes y para este propósito analizaremos la historia de Eutico. Una historia narrada y escrita por el pastor Gerán Ruiz, director del Ministerio de Capillanía y Misioneros en el Campus Público de la División Interamericana. Hoy hablaremos de lo que sucedió aquella noche en que Pablo visitó la pequeña congregación en Troas, según lo relata Hechos 20, 7 al 12. Ahí podemos encontrar este relato y se trata de dos amigos entrañables. Ellos se conocieron cuando eran aún muy pequeños, jugaban continuamente a las orillas del mar y soñaban con un día poder partir de un barco y no volver más a ese lugar. Pero las cosas no eran tan fáciles como lo son ahora. La economía de ese lugar estaba basada en la esclavitud y los amigos eran esclavos. Conocieron de Jesús por labios de los seguidores de él. Aquella noticia que un día recibieron les transformó la vida, pero no toda su existencia. La pequeña iglesia se congregaba en el tercer piso de la casa de un hombre de buena posición. Ese fue un día inolvidable. Uno de los dos amigos, por más que quiso, no pudo llegar temprano. Aunque finalmente consiguió el permiso de su amo para asistir, llegó tarde. Toda la semana había estado con ellos el apóstol Pablo. Habló de muchas cosas, pero aquella tarde la iglesia se reunió para partir el pan en memoria de Jesucristo. Aunque el clima de la noche no favorecía para nada, el calor no los desanimó para escuchar al apóstol Pablo. Cuando los dos amigos quisieron tomar un lugar en las primeras filas para el partimiento del pan, esto fue demasiado tarde. Los mejores lugares los tenían los adultos. Las primeras sillas las ocupaban las personas, según de ese tiempo, más importantes. Parecía ser que, como eran jóvenes, estaban destinados a permanecer siempre en los últimos lugares. Esto en el mejor de los casos. O, en otra situación, permanecer de pie. Eutico y su amigo habían corrido hasta el cansancio, pero no estuvieron quietos en ningún momento, pues mantener las lámparas encendidas requería de toda su atención. Mientras la noche fue avanzando, Pablo siguió hablando. De cuando en cuando se le interrumpía para hacer alguna aclaración o para hacer una objeción y él continuaba hablando. Entonces, se pudo ver a Eutico parado cerca de una ventana. Seguramente para poder refrescarse un poco con la brisa del mar que llegaba hasta ese lugar. No se sabe cuánto tiempo pasó después, pero de pronto Eutico desapareció de la vista de su amigo. Más tarde, mientras su amigo estaba rellenando las lámparas que volvían a necesitar aceite, lo vio allá sentado a la orilla de la ventana y pensó, pobre Eutico. Está cansado, pero tiene muchas ganas de estar aquí. Está haciendo un gran esfuerzo para estar aquí. Debido a su juventud, no se consideró en el peligro en que se encontraba Eutico. Ahora, podemos darnos cuenta de que el consejo y el cuidado de los adultos siempre son necesarios. Pero es estremecedor solo pensar que mientras Pablo hablaba, todos se olvidaron del pobre Eutico. Él estaba al filo de la muerte y la congregación estaba encantada escuchando un largo sermón. Nadie se preocupó por el gran peligro que este joven corría. Querido joven, quizá estás sentado al borde de una ventana y crees que estás muy seguro o segura. Qué bueno sería que algún adulto se acercara a ti y te mostrara lo que con tu juventud no puedes ver. Eutico en esta oportunidad estaba en peligro y su amigo Trófimo no lo sabía y no pudo ayudarlo. Pero los que sí lo sabían estaban entretenidos, ajenos a las necesidades de Eutico. El tiempo pasó rápido y Eutico siguió rellenando de aceite las lámparas para volver de nuevo a la ventana. No se sabe si fue por orgullo o que nunca aceptó que estaba muy cansado y que casi no podía mantenerse de pie. Ahora yo me pregunto, ¿será que nunca encontramos a alguien a quien confiar nuestros más íntimos sentimientos o nuestros deseos, nuestros sueños o nuestras frustraciones? ¿Será que los adultos estaban tan ocupados que en este caso los jóvenes no se atrevieron a perturbarlos para pedir su ayuda? No lo sé y no lo sabemos, pero de pronto un silencio hizo a Trófimo mirar hacia la ventana. Buscó a su amigo por todos lados, pero no aparecía. En un segundo se escuchó un golpe en seco. En ese momento Trófimo quería negar la realidad que estaba viviendo, pero era demasiado tarde. Se asomó por la ventana, la reunión se interrumpió. ¡No! Gritó Trófimo por la desesperación de lo que estaba viendo y pensaba. Si tan solo hubiera estado cerca de él, no habría sucedido esto. Observando el rostro de los adultos, una expresión que nunca antes se había notado, parecía decir. Disculpenos muchachos, creímos que todo estaba bien. Era tan grato escuchar a un predicador como Pablo que nunca nos dimos cuenta de lo que a ustedes les sucedía, de lo que les pasaba. En más de una ocasión Eutico había preguntado, ¿algún día seremos una pieza importante en este lugar llamado iglesia? Los adultos hacen todo, mientras nosotros siempre estamos cumpliendo tareas insignificantes. Ah, pero eso sí, acudimos a las reuniones para partir el pan. Pero más de una vez comimos de lo que sobró. ¿Cuándo sobró? Los mejores lugares siempre son para los adultos. ¿Será por eso que algunos jóvenes nunca llegaron a entrar a esta iglesia? Bueno, eso no se sabe. Pero ese día, los adultos se disculparon con sus miradas. Además, bajando rápidamente por las escaleras exteriores, se pudo observar a Eutico. Eutico estaba muerto. Allí estaban los que lo habían ignorado mientras él estaba en la ventana, tratando de mantenerse despierto. Lo miraban con cariño y ternura, mientras las lágrimas de su amigo bañaban sus mejillas. En ese momento, Pablo dijo, no se asusten, está vivo, así como lo relata Hechos 20.10. Y de pronto, el cuadro se volvió conmovedor. Era él, el mismo Pablo tirado sobre el cuerpo de Eutico, abrazándolo con cariño, como solo un padre podría haberlo hecho. Trófimo, el amigo de Eutico, pensaba, ¿Cuánto bien hubiese hecho ese abrazo en los días que me perturbaban los problemas siendo un joven de Troas? ¿Por qué Pablo no nos abrazó cuando llegó a este lugar? ¿Tuvo que ocurrir esto para que todos reflexionáramos? En ese momento, Eutico se levantó atemorizado. No sabía la conmoción que había causado. ¿Estaré hablando hoy a algún Eutico? ¿Se atreverá alguien a llevarlo a comer a su casa y poder partir el pan con él? Quizá está lejos de su familia, quizá es el único adventista en su casa, o quizá acaba de conocer a Jesús. Qué bueno sería que hoy y cada sábado tuvieran un lugar en su familia para compartir un poco de pan y de calor de ese hogar con aquellas personas que lo necesitan. Y que el sermón no solo se predicara, sino que se viviera en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares. No sé si algún joven hoy está durmiendo en esa ventana a punto de caerse, sin saber el gran peligro que corre su vida. Hoy te pregunto a ti, ¿te atreverías a abrazarlo antes de que caiga y muera? Hoy es un día especial. ¿Quisieras que oráramos por ti? ¿O si por alguna razón sientes que algo pasó en la ventana de tu vida y necesitas que Jesús te abrace, te invito a que dejes tu comentario o que te comuniques con nosotros. Estaremos gozosos de atenderte y de orar por ti. ¡Avanzar! ¡Avanzar!